Y en otras cosas, esta mañana en Palacio Nacional le preguntaron al presidente López Obrador sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, quien busca la candidatura al gobierno de Guerrero por Morena, a pesar de que existen tres acusaciones en su contra por abuso sexual. Esto fue lo que respondió el presidente. Primero, hay que tenerle confianza al pueblo, ¿no? La gente es la que decide. Si se hacen encuestas y la gente dice, estoy de acuerdo con esta compañera, con este compañero, yo pienso que se debe de respetar, porque la política es asunto de todos, no de las élites. Y lo segundo es que hay instancias legales. Si alguien comete un delito, pues en las instancias correspondientes se tiene que denunciar y buscar que se castigue. Y lo otro, pues es el quítate tú porque quiero yo, o la politiquería. Y pues también los intereses, porque en todo esto pues siempre hay que preguntar y de parte de quién, siempre hay acusaciones, siempre, pero cuando hay temporada electoral, se incrementa el número de acusaciones, descalificaciones, de todo tipo. Son tres las acusaciones que hay en contra de Salgado Macedonio por abuso sexual. No son nuevas, son acusaciones que ocurrieron a fines de los 90, el 2017 y una a fines de los 2000. Son tres acusaciones de mujeres por abuso sexual. Son tres acusaciones de mujeres por abuso sexual. Gracias por ver el video.